muy bonito con el trading de Binarias había querido aprender desde hace tiempo no había tenido la oportunidad pero te agradezco el tiempo y el conocimiento tus tácticas tus buenos consejos la parte mental es muy importante que tú mencionaste y es cierto, eso es muy cierto el aferrarse no es bueno el estar aferrado a a querer ganarlas todas no es bueno, entonces eso me llevo más que nada, vamos a seguir adelante trabajando juntos y pues sí, a tratar de controlarlo, si es cierto 90% de mentalidad, 10% es práctica, eso sí es totalmente cierto y tienes tuviste toda la razón, pero aprendí al final y a la mala, pero lo aprendí espero que para seguir adelante sigamos creciendo, gracias a todos y seguimos en el otro nivel Héctor, estamos juntos en eso Gracias Francisco